Guardería Infantil, el segundo turno. Pero, ¿qué hora es? Uy, son las 3, hay que despertar a los niños. ¡Venga, chicos! ¡Sky! ¡Chicos, venga, Marshal! ¡Ya estoy despierto! ¡Listo! Marshal, ¿y tú no piensas levantarte? Ya me estoy levantando ahora. Parece que todos ya están aquí. A ver, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Perfecto! ¡Todos están aquí! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡A lavarnos! ¡Todos fuera! ¡Uy, chicos! Parece que necesitáis más espacio, ¿eh? ¡Mirad! ¡Apa! ¡Qué tengo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Pero hay muy poca agua! ¡No hay problema! ¡Ahora te echo más agua! ¡Hey! ¡Voy yo! ¡Venga, chicos! Vosotros ya podéis nadar y ahora os echo un poquito de jabón para que os limpiéis mejor. ¡Chicos! ¡Vamos a hacer la espuma! ¡Uy, chicos! ¡Que no os veo! ¡Estamos aquí! ¡Oh, guau! ¡Qué guay son estas dibujas! ¡Guau! ¡Cuánta espuma! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Voy corriendo! ¡Guau! Parece que ya estáis todos limpios. Ahora vamos a jugar. ¡Guau! ¡Qué divertido ha sido eso! ¡Guau! Aquí tengo unas piedras de colores diferentes. Este. ¿Qué color es? Sí, correcto. El color rosa. ¿Y este? Sí, naranja. Ahora los niños tienen que buscar las piedras allí en el agua. Yo voy a buscar los de color naranja. Y yo los de color rosa. He encontrado uno color naranja. Y aquí yo tengo uno color rosa. ¡Oh! Yo también tengo uno color naranja. Igual que en mi traje. Yo voy a ayudarle a Skye. Yo acabo de encontrar tres más. Ana, mira, mira cuántas tengo yo. ¡Oh! Ya habéis sacado todas las piedras. Bien, vamos a contar cuántas tenemos. Yo, yo quiero contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver cuántas tengo yo de color naranja. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. También son seis. Perfecto, chicos. Tenéis la cuenta igual. Ahora podéis ir a pasear. ¡Guau, guau! Mientras los niños estén paseando, voy a cocinarles algo rico. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Cuántas leñas! Chicos, yo tengo una idea genial. Vamos a ponerlos para hacer una carrera. ¡Es una idea genial! Mira, voy a tocar la carrera. ¡Premiero voy yo! ¡Ah! ¡Guau! ¡Boy el siguiente yo! ¡Ah! 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 ! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Jap! 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 ¡Y aaaah! ¡Casi casi! ¡Ah! ¡Sí! ¡A ver! ¡Jap! 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 ¡Oh no! ¡Eh, chicos! ¡Ayuda! ¡Uy, Skye! ¡Estamos aquí! ¡Toma! Y ahora es mi turno Uy, ya está Uy chicos, la verdad es que tengo un poquito de hambre ya Vamos a casa Seguro que Ana ya habrá cocinado algo Vamos A ver, hoy vamos a cocinar para los chicos Las salchichas con pasta con tomate Y una sorpresa para Skye Porque a ella no le gustan las salchichas Una, dos, tres y cuatro A ver, aquí tengo dos sartenes A ver, ¿cuál voy a necesitar? ¿La pequeña o la grande? ¿Cómo crees? Sí, creo que mejor la grande Hay que freírlas bien de todos lados Y mientras se estén cocinando las salchichas Vamos a hacer la pasta Así Y cocemos los macarrones Los macarrones están listos Ahora los echo aquí junto a las salchichas Y echamos la salsa Mmm, qué rico Se ve muy bien Mmm, ya huele a salchichas Sí, has adivinado Hoy tenemos salchichas Venga chicos, a la cena Eh, no, salchichas Pero a mí no me gustan las salchichas Lo sé, lo recuerdo Skye Por eso para ti Tengo una comida especial Mira Huevo, grito con baicón Mmm, qué atenta eres Muchas gracias Mlam, mam, 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 mam Yo, yo Skye, aquí está tu madre Uy, mamá Hola Hoy hemos tenido un día genial Vamos a casa, hija Chicos, allí están vuestros padres Venga, chao, nos vemos Hasta luego, Ana Hasta luego, muchas gracias Sí, es verdad Hoy hemos tenido un día genial aquí en la guardería ¿Te acuerdas cómo nos bañamos en la espuma? Y tú, has probado de bañar a tus juguetes en la espuma Pruébalo Y escribe en los comentarios si les ha gustado Suscríbete al canal y pon un like Chao, hasta luego Guardería infantil El segundo turno Oh, ya son las tres Es hora de despertar a los héroes en pijamas Hey, Catboy Lunática, despiértate Alet Romeo Tengo una buena idea Lunática 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 ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Aaah! 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 ¿Quién lo ha hecho? ¡Wooow! Jejejeje ¡Wooow! 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 ¡Ja, ja! ¡Wooow! ¡Uy! ¿Y cómo me bajo desde aquí? Aquí hay un ascensor ¡Wooow! A ver si todos se han despertado Uno, dos, tres, cuatro ¡Me falta uno! Jejeje ¡La camita de Heco está vacía! Hmm... Aquí no está Hmm... Aquí tampoco ¿Dónde puede estar? Aquí tampoco lo veo Hmm... ¡Heco! ¡Heco! ¿Dónde estás? Jejeje ¡Jajaja! ¡Ay! Hmm... ¡Ajá! Aquí estabas escondiéndote Chicos, es hora de lavarse ¡Uy! ¡Qué chulo! Ana, ¿y podemos hacerlo con espuma? ¡Claro, Kent Boy! ¡Ana! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Oh! ¡Es un tobogán para piscinas! ¡Oh! ¿Lo podemos poner aquí? ¡Uy! ¡Es bastante alto! ¡Jejeje! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Kent Boy! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, que es divertido! ¡Woo! ¡Yo! ¡No! ¡Yo! ¡Yo soy el primero! ¡No, ya! ¡Ja! 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 ¡Jeco! ¿Dónde te has escondido esta vez? ¡Hey! ¡Que no te veo! ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a secar! ¡Ana! ¿A qué vamos a jugar hoy? ¡Mirad! Aquí tengo un puzzle de peces. Mientras vosotros estabais nadando en la piscina, yo aquí, por toda la zona, escondí diferentes peces. Y tenéis que encontrarlos. ¡Uy! Parece que veo uno. ¡Muy bien, Jeco! ¡Chicos, seguid buscando! ¡Por aquí! ¡Es un cáncer! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Hay uno! ¡Mira! ¡Es una tortuga! ¡Oh! ¡Yo veo una ballena! ¡Jeje! ¡Aquí! ¡Bien hecho, Catboy! ¡Un pet! ¡Es un pet! ¡Es un pet espada! ¡Y aquí! ¡Oh! ¡Ayoso! ¡Jeje! ¡Es un caballito del mar! ¡A ver si hay algo aquí! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Jejeje! 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 del mar, un pez y un octopus. Nos falta uno, ¿dónde está? Mira, estaba aquí, tan cerca todo este tiempo. ¿Cómo no lo hemos visto? Venga chicos, muy buen trabajo. Ahora podéis salir a dar un paseo y yo voy a preparar la merienda. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! ¡Uy mira, hay algo grande aquí! ¡Qué cosa más rara es! A ver, y aquí... ¡Es la cara de alguien! ¡Pero esa es Dory! ¡Oh, y aquí están sus aletas! ¡Oh, aquí también hay uno! ¡Oh, una aleta más! ¡Uy, pero Dory no tiene cola! ¡Oh, aquí está! ¡Dory, puedes ir al mar! ¡Gracias! ¡Uy chicos! ¡Con tanto jugar ya me ha dado hambre! ¡Vamos a la guardería! Yo hoy no quiero preparar nada, la verdad. Por eso voy a llamar a pedir pizza para los niños. ¡Hola! ¡Hola! ¡Quiero pedir una pizza! Estoy en la sede de los héroes en pijamas, con setas y tomates. Muchas gracias, estoy esperando. ¡Oh, qué rápido! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Aquí está la pizza! ¡Oh, caliente! Y aquí tengo el mojito refrescante para los niños. ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Es mi pizza favorita! ¡Con setas! ¡Oh, qué refrescante es el mojito! ¡Uy, qué sed tengo! ¡Qué hambre tengo! ¡Chicos, a casa! ¡Oh, aquí están vuestros padres! ¡Oh, mamá! ¡Yo voy el primero! ¡Muchas gracias, Ana! ¡Ha sido un día perfecto! ¡De nada, chicos! ¡Adiós! Y tú, ¿qué tipos de peces conoces? Escribe sus nombres en los comentarios y yo los voy a leer. No olvides de suscribirte y poner un like. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en mi guardería! ¡Ya son las tres! ¡Héroes en pijamas! ¡A despertarse! ¡Gatuno! ¡Eko! ¡A despertarse! ¡Boyita, venga! ¡Despiértate! ¡A ver! ¡A ver! ¡Todos están despiertos! ¡No! ¡La lunática todavía está dormida! ¡Ahora voy a despertarla! ¡Ey! ¡Que no lo has oído! ¡Despiértate! ¡Aaah! 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 ¡Es otra cosa! ¡Tú estás loco, ¿no? ¡Hay que acostarse a la hora que todos! ¡Ahora sí que todos están aquí! ¡Venga! ¡Vamos a contarlos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a lavarlos las caritas! ¡Así! ¡Ahora estamos limpias, ¿no? ¡Perfecto! ¡A mí me gusta mucho el agua! ¡A mí no tanto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Romeo! ¡Tú pareces una niña! ¡¿Qué me has dicho?! ¡Je, je! ¡Puf, puf! ¡Así! ¡Y se ha escapado como una niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Niños! ¿Pero qué hacéis? ¡Venga! ¡Ahora ya mejor que vayáis a jugar! Niños, si os gusta tanto jugar con el agua, entonces vamos a la piscina. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Jeco! ¡Tu resultado son cuatro segundos! ¡Gatuno! ¡Ahora es tu turno! ¡Que soy un gato! ¡Yo tengo miedo del agua! ¡No me muevo de aquí! ¡Vale! ¡Entonces, Romeo! ¡Ahora es tu turno! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Romeo! ¡Has visto ya muchos peces! ¡No hay nada divertido! ¡Ahora, Bullita, es tu turno! ¡Ya! ¡Wow! ¡Solamente dos segundos! ¡Pero no mejor que yo! ¡Miren! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡En un segundo! ¡Entonces, la ganadora es la Lunática! ¡Y ahora ya podemos ir a pasear! ¡Sí! ¡Pero primero tenemos que secaros! ¡Ah! ¡Ana! ¡Cuidado con mi peinado! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Parece una niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Entonces, ahora, chicos, podéis ir a pasear! ¡Qué aburrido! ¡Parece que aquí no hay nada que hacer! ¿Y dónde está Romeo? ¡Chicos! ¡Venid aquí! ¡Mirad qué he encontrado! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡No sé! ¡Pero parece basura! ¡Cómo no lo veis! ¡Que es un coche! ¡Pero solo nos falta construirlo! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Entonces, a trabajar! ¡Y a la una, a las dos y a las tres! ¡Bien! A ver... ¡Ah, sí! ¡Esta parte es bastante pesada! ¡Así! ¡Parece que esta parte es de aquí! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Y esto para aquí! ¡Mmm! ¡Y la última! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Este coche se llama la excavadora! ¡Ahora podemos conducirla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Jeje! ¡Yay! ¡Guau! ¡Qué divertido! Chicos, yo ya tengo hambre. Vamos ya a cenar. De acuerdo. Hoy vamos a cocinar chuletas con macarrones. Primero vamos a cocer los macarrones. Perfecto. Y ahora vamos a hacer las chuletas. Así, a ver. ¡Oh! La primera está lista. La ponemos en la sartén y al fuego. Damos la vuelta. Bien. Parece que ya está lista. Así. Perfecto. A la sartén. Esperemos un poco. Ya. Le damos la vuelta. Nos quedan tres chuletas más. A ver. cómo están nuestros macarrones. ¿Están listos? Espero que les guste a los niños. Oh, allí ya están yendo. Huele muy rico. A ver si es lo que yo estoy pensando. ¡Sí! ¡Son macarrones con chuletas! ¡Well… perfecto! ¡Mam, nom, nom! ¡Es súper rico! ¡Muchas gracias! ha salido de verdad muy rico gracias chicos ya veo que los padres ya os están esperando allí en la calle venga hasta luego chicos adiós ana adiós chao nos vemos romeo pero tu padre ya te está esperando venga y tú qué prefieres para la cena los macarrones el arroz o las lentejas escríbelo en los comentarios venga chao suscríbete al canal y nos vemos prontito hasta luego